El día sábado se llevaron a cabo las inscripciones de los candidatos que aspiran ser elegidos a los diferentes cargos públicos en el municipio de San Gil, tanto para la Alcaldía como el Consejo. Referente al primer cargo del municipio, el Partido Político Conservador dio su aval a la ex-representante a la Cámara por Santander, Lina María Barrera, la cual hizo su arribo a la Registraduría del Estado Civil acompañada por los candidatos al Consejo e igualmente sus más allegados colaboradores. El día de hoy arrancó como debía arrancar nuestra campaña, con mucha humildad. Lina María Barrera Rueda lleva un trasegar político siendo la cara visible del Partido Conservador en Santander desde el año 2010, cuando en las elecciones legislativas fue electa representante a la Cámara con 29.177 votos. En las elecciones legislativas de 2014 fue reelecta con 32.478 votos. Dice querer ser la primera alcaldesa elegida popularmente de San Gil, para lo cual cuenta con el apoyo de diferentes sectores. Una de sus propuestas tiene que ver con impulsar el gremio turístico, ya que según ella ha venido decayendo ante la falta de actividades y construcción de infraestructura que contribuya a mejorar el servicio a quienes nos visitan, basando su campaña en tres pilares, orden, organización y autoridad. Hacia el mediodía del mismo sábado 27 de julio, otro de los candidatos a la alcaldía de San Gil, Jesús Villar Torres, junto con líderes de los partidos políticos Centro Democrático y de la U, movimientos que dieron su aval al diputado santandereano, hizo su arribo a la Registraduría del Estado Civil, donde entregó los documentos para entrar a la contienda electoral por el primer cargo de San Gil. Jesús Villar Torres es reconocido por su trabajo en el sector público como concejal de San Gil, en donde impulsó áreas como el deporte, la salud, el medio ambiente, la educación y la infraestructura. Como empresario, Jesús Chucho Villar continúa ejerciendo su trabajo administrativo en el sector de la seguridad privada. Por ello, su eslogan de campaña tiene tres importantes temas, que serán sus instrumentos, dentro de ellos la autoridad, orden y seguridad para el municipio. Pasada la 1 y 30 de la tarde, a las instalaciones del Centro Comercial San Gil Plaza, con destino a la Registraduría del Estado Civil, llegó la candidata por firmas y el coaval del partido político ADA, Mari Muñoz Ariza, quien hizo su aparición acompañada de sus seguidores, personal de trabajo y su familia, en cabeza del exalcalde Orlando Rodríguez Villar. Más por San Gil, es el lema que tiene la campaña de Mari Muñoz, la cual hizo su inscripción presentando más de 18.000 firmas. Es la primera vez que esta mujer sanjileña hace parte de una contienda política como candidata. Por ello, hace el llamado a una campaña limpia, sin faltar el respeto entre los aspirantes. Dentro de sus proyectos bandera está la recuperación de la movilidad, servicio de transporte público e, igualmente, otras necesidades que manifiesta tener y conocer de primera mano gracias al trabajo realizado por más de un mes durante la recolección de firmas, donde pudo tener un contacto directo con la comunidad.